De acuerdo a la evaluación realizada al último simulacro electoral, la Presidenta de la Junta Provincial Electoral expresa que todo está listo para el próximo 24 de marzo. Y decirles que en Imbabura salimos satisfechos al 100% y estamos preparados para el 24 de marzo que ya es el sufragio, las elecciones seccionales 2019. De la información entregada por la Delegación Provincial del CNE, en la provincia de Imbabura se elegirán un total de 226 autoridades, entre ellos seis alcaldes, un prefecto, prefecta, un viceprefecto o viceprefecta, 21 concejales urbanos, 17 concejales rurales y 180 miembros de las juntas parroquiales, para lo cual se inscribieron 3.251 candidatos. Pero a más de estas autoridades, el ciudadano deberá también elegir siete consejeros de los 43 candidatos para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del Ecuador. Tenemos 43 que están como dignidades en este momento y se eligen, son siete, tres hombres, tres mujeres y uno de pueblos y nacionalidades. Son tres papeletas, en este caso una de hombres, una de mujeres y una de pueblos y nacionalidades. El CNE a nivel nacional dio a conocer el color de papeletas correspondiente a cada dignidad. La población debe estar atenta y acudir a las mesas informativas del CNE. que se encuentran aún habilitadas. Tenemos 12 mesas de información, las 11 que están instaladas en diferentes lugares, en todos los cantones, y una que está móvil, que está recorriendo todos los lugares, en donde también la ciudadanía puede acercarse a informar el recinto, a donde debe acercarse a sufragar. De su parte, los simbabureños esperan en estos días saber dónde y por quién votar este próximo 24 de marzo. No, todavía no estoy al tanto de eso. Se le invita a toda la ciudadanía que se acerque a votar y elegir correctamente la dignidad que corresponde a esta provincia. Con cámaras de Edi Mafla, en Ibarra, para TVN Canal Germánico Guamán.